No te dejes provocar por un canalla como Alejandro. Patalea como cualquier ahogado. Y entonces, si sabes eso, ¿por qué me estás haciendo esto? Tengo mis razones. Confía en mí. ¿Confía en mí? ¿Confiar en ti, papá? Mira, tengo dudas de que realmente sepas lo que estás haciendo. Yo lo único que quiero es separarme de Alejandro. Y tú le das la presidencia. Y ahora me vas a decir que te vas a casar con una mujer que hizo sufrir a mi mamá hasta que se murió. No, por favor. No, ella no fue. Ella no fue. ¿Me puedes decir a qué espacio de tu vida corresponde esta señora? Mejor dicho, dime cuántas mujeres has tenido, papá. No, mira. En este momento, ¿qué importa? La cantidad. Lo que quiero que sepas es que a ella, de verdad, la amé y la amo profundamente. A tu mamá la quise mucho. Es verdad. Pero con Alicia me ocurre algo distinto. Ojalá pudiera yo expresarlo claramente. Ojalá me pudieras comprender. Sí, claro. ¿Cómo te voy a comprender, papá? Como tú me comprendiste a los 18 años cuando estaba enamorada de Carlos. Porque seguramente eso es lo que estás sintiendo. Ella es el amor de tu vida. Carlos era el amor de mi vida también, papá. ¿Cómo te parece? Y yo lo tuve que dejar porque tú me lo exigiste y eras mi papá a pesar del dolor que estabas sintiendo. Pero por Dios. Por Dios, papá. Yo pensé que era lo mejor. ¿Yo qué iba a saber que tú ibas a ser infeliz con Alejandro? Ay, ¿cómo ibas a verlo, papá? Mira, realmente lo único que te ha importado en la vida son los negocios. Tú querías que los Anín entraran a nuestra familia. Eso era. Y ahora, con la presidencia de Alejandro, me lo estás comprobando. Eres demasiado severa e injusta conmigo. Estás hablando de cosas del pasado, que ya no tienen remedio. Pero, a mí me da pena, pero Alicia y yo nos vamos a casar. Aunque ella no sea de tu posición social, papá. Porque esa mujer es de la misma posición. De Carlos, de Arturo, el de Victoria, de Camacho, el de Bárbara y entonces. Ah, Alicia, yo la conozco. Ella no es una persona ambiciosa ni codiciosa. Ni quiere aprovecharse de nosotros. Ni quiere ascender en su posición social. Como me parece que sí querían esos tipos que acabas de mencionar. ¡No, qué justo, papá! ¡Qué maravilla! ¿Sabes que ni siquiera es eso lo que me molesta? Lo que no admito, lo que no puedo resistir es pensar que esa mujer se va a ganar el premio de casarse contigo cuando eso sufrirá mi mamá. No, a mí me da pena. A mí me da pena. Pero Alicia y yo nos vamos a casar. Yo no la voy a esconder, como me tocó hacerlo con... con mi compañera. Solo porque a ti no te parecía. Porque a mí no me parecía, papá. ¿No te parece que la memoria de mi mamá me decía respeto? Tú hubieras sido capaz de traer a vivir a tu amante a esta casa, a la cama de mi mamá, al otro día de su muerte. Si yo no me pongo como una fiera a defender la casa de mi mamá, eso hubieras hecho. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Lástima que Mercedes no esté aquí para aclarar ciertas circunstancias y ciertos puntos de vista que de todas maneras, en tu caso, son terriblemente sesgados. Así fueron, papá. Y no me insinúes lo contrario. Mi mamá no hizo sino sufrir y vivir callada con todas tus infidelidades. ¿Y sabes por qué? Porque mi mamá era una santa. Gracias. Gracias. Gracias.